Hola, hola, muy buenas tardes a mi linda gente que está conectada por la www.soylatina.com Les saluda, ya sabe que es su linda servidora, Joana Morán. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, mi querida Joanita? Joanita, muy guapa, excelente camiseta. Ay, gracias. Excelente camiseta, déjeme decirle. Claro, hoy estamos apoyando, hoy tengo puesta la gloriosa. Un besito, un besito. Ahí está, excelente, guapísima Joanita. Bienvenida. La gloriosa le dicen por ahí, ¿verdad? Es que es la gloriosa, sin duda. Bueno, hoy me encuentro aquí solita, como me ven, pero tranquilidad. Ya llega Selenita, ya saben que por ahí, el tema que estábamos diciendo ayer, que justamente estábamos hablando cuál es la mentira más grande que pegan. Pues bueno, vamos a ver con qué sale Selenita. Con qué sale esta tarde, pero bueno, ahorita sí. Luisito, creo que estamos recargados. Usted tiene un niño malcriadito, por ahí me contaron, ¿cierto? Por acá, hasta que le toca la pierna. ¿Qué pasó? Preséntame, preséntame. Ah, ya. Pero, preséntame bien, no me vas a estar presentando así como me presentaba ya en la FM, que me presenta felicísimo ya. Yo ni hablo en la FM. ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese niño? No sé, por acá. Porque por ahí me dijeron que es medio malcriadito. Es malcriadísimo. Y como que niños malcriaditos no va conmigo. Es malcriadísimo. Déjenme presentarlo. Él es Chocolatín, Chocolatito más conocido. Bienvenido, Chocolatín. Aplauso, 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 aplauso. Hola, 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 hola. ¿Cómo está toda la gente que sintoniza radio y televisión? Son latinas. Hoy me tiene invitada esta mujer guapísima. Guapa, guapa. Se le ve muy bonito el color amarillo. Chocolatito. Chocolatito es que se llama, ¿verdad? Sí, Chocolatito. ¿Cuántos añitos tiene usted? Adivine. Es un escuinclo, oiga. ¿Cuántos? No sé, me parece como que de ocho añitos, no sé, algo así. Tengo diez. ¿Diez años? Soy estudioso, ya trabajo, vivo solo, me tomo toda la sopa, estoy en busca de novia. ¿Y el postre también? También el postre, todo. Ese es lo principal. Todo, el aperitivo, todo me como yo. ¿Usted se come el postre? Yo, claro que sí, me gusta mucho. ¿Sí le gusta? No, no, antes no, por favor. ¿Pero de qué le gusta el postre, el guineo o la manzana? Las dos cosas, por ahí, algo. ¿Pero cuál es lo que le gusta más? Siempre es bueno, pero no, es que no tengo preferencia, siempre es bueno variar. Pues no, porque lo mismo y lo mismo aburre, dicen por ahí. Ella es una de las mías. Oiga, ¿me pueden seguir en mis redes sociales, chocolatito.com? ¿Cuáles? Diga sus redes sociales a mí. Chocolatito.com. Tiene página, tiene página. Chocolatito.com. Tiene página directa, mira, chocolatito.com. www.chocolatito.com. Sí. ¡Ah, caramba! Ahí tengo mi club de fans. Bueno, entonces ya saben, mi gente, hoy estará con nosotros el niño más malcriadito, Chocolatito. Dicen que por ahí, que le gusta andar medio manuseando, entrando por los baños, así dice, no sé. Así que dice. Pues está buen, no te... Oye, ciérrame el micrófono, no ciérrame el micrófono. Tranquilo, tranquilo. Ciérrame el micrófono. Oiga, Chocolatito vino por acá algo especial, va a hablar del ídolo de Barcelona. Claro que sí, porque yo tengo puesta la camiseta, la que vale, caramba. ¡Esa es! Hoy ganamos, ¿cuál? A ver, ¿cuánto se cree que ganamos, Luis? 2 a 1, 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. Chocolatito, ¿usted cuánto? Le soy sincero, y donde Barcelona gane 5 a 0, usted me invita a comer mañana. La manito, la manito. Ponte pila, la manito. 5 a 0, 5 a 0. Vamos haciendo una apuesta. Déjeme esos 5, perdón. Vamos haciendo una apuesta. Apuesta, no me gusta apostar, le cuento. Ya, vamos haciendo... Yo le tengo feo a mi equipo. Vamos a... Es que... No, pero yo también le tengo feo a Barcelona. Yo soy barcelonista. Ah, ya. Sí. Pero en resultado, queremos hacer una apuesta en resultado. ¿El que hacierto con el resultado? A ver, depende de la apuesta. Una comida, una comida, mi mamá. Una comidita, una comidita. Una comidita. Sí, con apiritivo y todo. O unas empanaditas ya. Unas empanaditas, ¿te parece? Algo, algo, ya, ya. A ver, vamos. ¿Cuánto se me dice que le hace 5? Donde Barcelona gane 5 a 0, usted nos invita a comer a los dos. Ahí está. Ah, caramba, ya no es solo a uno, sino a los dos. Pero empanada, empanada. A ver, ¿cuál es su resultado? Sí le pongo 2 a 1. 2 a 1 también, ¿viste? Sí, yo le pongo 2 a 1. Donde Barcelona gane 2 a 1, yo le invito a comer a los dos, porque los dos dijeron 2 a 1. Ya, ¿viste? Ya, bueno, vamos. Él dice 5 a 5, ¿por qué? Ya saben, todos están ahí de... Ya están pendientes y ya se están dando cuenta. Están de testigos que aquí el chocolatito, el niño malcreadito, está haciendo una apuesta conmigo. Él dice que Barcelona queda 5 a 0, ganando. Entonces, si gana, yo le invito a comer. Así es, ¿verdad? Si no, yo me la como a usted, Pepe. Que yo le invito a comer a ti. Caramba. Es que estás malcreadito hoy. Es que me equivoco. Tranquilo, tranquilo. Ahora, yo digo que Barcelona... Yo te veo que estás emocionado, tranquilo. Yo digo que Barcelona queda 2 a 1. Entonces, si nosotros ganamos aquí con mi DJ favorito, Luisito, él nos invita a comer. Así es, es verdad. Bueno, entonces, y ya saben que pueden hacer sus llamadas al 042-56-4142. Y digan su pronóstico del día. Pues no, quiénes son barcelonistas, quiénes son de liga. También, hoy juega Melet también. Sí, también juega. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Claro, juega en la cajita de cigarrillo. Ya no es caja de fósforo. Oiga. No le digas así. Oiga, va a ver que van a venir, lo van a esperar aquí abajo. Nomás le digo, yo no lo voy a defender. O sea, puede... Me defiende la señora Elsa. Yo no lo voy a defender. ¿Puedo enviar un saludo? Claro que sí. A ver, máselo, compadre. Es que mi novia me está viendo. Un saludo para Mel... Bueno, me está escuchando, no me está viendo. Sí, porque estás en off. Sí, un saludo para Melisa, que nos está viendo con todos. Para Melisa. Sí, con todas sus compañeras de trabajo en esta fashion. Ah, ya, qué bueno, Melisa. Aquí está su niño malgredito. Está bien cuidadito. Está bien cuidadito. Bueno, ella es una de mis novias, no es la propia. Una de tantas, dice. No es la propia. No, ahí ya no me meto. Entonces, yo iba a abogar por usted, pero ya no se puede. ¿Usted tiene novio? Yo tengo esposo. ¿Tiene esposo? Ella es casada. ¿De verdad? Cuatro hijos. Cuatro novedaditos. Bueno, no hemos venido a hablar de mi vida personal. Aquí venimos... No, 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 no. Aquí hemos venido a dar diversión y entretenimiento a todas esas lindas. ¡Tranme el micrófono! ¡Tranme el micrófono! Niño. Chala, mamá de este niño, por favor. Carajelo, carajelo. ¡Póngame una musiquita, por favor, Luis, que yo quiero bailar. Mientras a usted le da unas nalgadas a este niño, nos vamos con música. Ok. Ya regresamos. Ya regresamos, señoras y señores. Esto es género latino. ¡Hoy gana Barcelona! ¡Buenas chichas, dale! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y esta vueltita! ¡Dale! ¡Cómetela! ¡Ahora! ¡Esta vueltita! ¡Vamos! ¡Cómetela! ¡Juntos! ¡Ven a la ingratitud! ¡Ay, ay, ay! ¡Con que me mata tu pecho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven a la ingratitud! ¡Ay, ay, ay! ¡Hace que de mí te alegre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y entre lágrimas desecho ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Morena! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ni contigo ni sin ti ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 y sin ti porque me muero, ay, ay, moneda Contigo porque me matas, ay, 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 y sin ti porque me muero, ay, ay, morena De Franklin y Gerardo Morales, juntos Suena el balón Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer No supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Si tú sufieras lo que yo sufrí con ti Teniendo que olvidarte y sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas de volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Y que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo yo también te amé Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Si no supiste amar Si no supiste amar Cuando te amable No hay nada más que hablar Serías en mis sueños la mejor mujer No supiste amar Yo no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Que no supiste amar Ahora te puedes marchar Y si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubieras amado Cuando te ame Cuando te ame Seías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte y sin saber Ahora sí, ahora sí llegó Selenita, ahora sí llegó Como siempre que nomás se va a leer el aparato aquí Ahora sí llegó Disculpen por el atraso, lo que pasa es que la llanta del carro se quedó tú abajo Siempre Siempre tiene que pasar algo Está bonita eso, amiga ¿Le gusta? Sí, me encanta ¿Serio? Claro ¿Pero le gusta que esté azul o amarillo? No, no, hice la misma No, eso no, ¿verdad? O sea que no me veo bien Désele la vuelta para verla A ver, despacio Despacio Póngale la musiquita, póngale la musiquita Ya, para que vea la gente Para que vea la gente Claro Ok, a ver Y de una vez salude aquí al público que está esperando por usted Espérate Sí, vamos Ay, ay, ay Otra, otra A ver, denle, denle Selenita Si se le cae mejor, ya sabe que eso es rating Eso es rating, eso es rating, eso es rating, verdad, Chocolatito ¿Y entonces? Eso es rating, Chocolatito está emocionado No va a ser Yo tengo un perro Yo tengo un perro ¿Cómo se llama su perro? Ibarra ¿Ibarra? Sí Ese nombre ¿Le gusta su nombre? Sí ¿Cómo es? ¿Qué es ese nombre? Es gracias a mi amigo el DJ Es que me lo regaló y le puse Ibarra Ya Bueno entonces ya saben gente Si se perdieron Este programa en vivo Aquí de La Rubia y La Morocha Ella es emelecista por eso que está de azul Vamos a ver quién Quién gana Un clásico total Yo soy barcelonista Su morochita Si se pierden este programa Tienen que ver el reprise por YouTube Es en Soy Latina S Ya saben Soy Latina S Joanita Somos un dúo completo De barcelonista y emelecista Tenemos de todo De todo aquí Claro porque La gente pide de todo De todo les gusta Pues no Aquí está La propia emelecista La Morocha es barcelonista Ella está como que Más entradita en carne Yo soy un poquito más De todo hay Para todo hay De todo hay De todo un poco Bueno entonces Luisito Ahora sí ¿Usted qué cree? Yo mire Le cuento que hicimos una apuesta Y usted ya está metida en la apuesta Listo El chocolatito dijo Que si Emelec gana Emelec a Barcelona Que si Barcelona Mira si gana Barcelona Me las como Perdón Les invito a comer A todas las Usted dice Así queda ¿Qué qué qué? Yo como sé que Barcelona va a ganar Yo aposté a mi amiga Yo aposté a mi amiga Por favor Vamos a apostar A ver de qué me perdí De qué me perdí A ver cuánto usted cree Que gana Emelec hoy día Emelec Sí 2 a 0 ¿Goles de quién? De De los jugadores ¿De quién? ¿De quién? Diga de alguien No sé Del team Del team Del team Puedo repetir Dice un gol de Dred De arco arco No, no Sufría por eso Que voy a decir un gol de Dred Diga de alguien Diga de alguien Diga de alguien No, no voy a decirlo No voy a decirlo No No quieres Le pegan en su casa Me pegan Ay Y si digo No puedo opinar yo eso No puedo opinar yo eso Y si digo La noticia que usted me dio ¿Qué noticia? ¿Qué noticia que yo no me acuerdo? Yo lo que hago Yo me lo olvido rapidito Ella no tiene memoria Ella no tiene memoria Oiga, ya mismo Ya mismo me pegan por acá Mando un saludo a Deprat Te ha sido Deprat A ver Oiga, que este niño Están a la hora de almuerzo Y lo están viendo a todos ¿A quién le vienen a decir? Este niño no sabe Este niño recién está Disque aprendiendo a leer Sí No ha sido de la otra Pero ya otra cosa sí sé Así que Bueno, ha sido de las chicas De Deprat Y que están conectadas Con la www.zolatina.com Un beso enorme Para todos ustedes Y me imagino que Bueno, no No es hora de almuerzo Ya pasó Ah, ya Todavía tienen la hora de almuerzo Sí, en dos horarios Ah, ya Qué bien, chicas Bueno, entonces Buen provecho para todos ustedes Así Oiga, y usted ¿Quién hace el gol de Barcelona? ¿Quién hace el gol de Barcelona? A ver ¿Quién? 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 Alves, Alves Alves No, no Díaz 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 Pues Caramba Ese, pues Ese que no se acordaba Yo pensaba que iba a decir Vanquera De arco arco No, no, no Tampoco así Dame andía Él quiere hacer el gol De un arco al otro De verdad Dame andía Sin duda Hablando de fútbol Selena, por Dios Yo le estoy diciendo Yoanita Yo le estoy diciendo Que ese es el único gol Que me metieron De ahí no me he metido más goles Ya no me he metido más goles No puede ser más gol Selenita Bueno Para mí eso sí es un gol Ah, bueno, entonces Porque yo soy buena arquera Buena arquera Yo soy buena arquera Yo todos los tapos Tiene buena retaguardia también Buena defensa Así es Eso es como usted Eso es como usted De verdad Oiga, ¿Va a apostar con nosotros? No sé Pues de qué se trata La apuesta Explíquele, explíquele Que, bueno Pero ahí sería otra apuesta Con ella O como Se va a meter en ese pito Allá usted Yo tengo plato Yo no quiero pito Yo tengo plato Y ella tiene spa Quien gana Quien gana Invita a comer al otro Así Recuerda que Las apuestas Están grabadas Aquí Exactamente aquí Chuzo Eso está como Bueno, a ver ¿Qué dice? Un saludito Para Elisa Vio De Prati Usted Chaque Niño malcriado Ya vio que lo están viendo Ya vio que lo están viendo Claro, Melisita Gracias Yo soy un loco A ver, a quién más Dice Juan Carlos Dice un karaoke Chica Ay, Juan Carlito Ya, tranquilo Tranquilo que sí Vamos a complacer Yo no voy a cantar Yo no voy a cantar Yo no voy a cantar Yo no quiero estar ronca hoy día Yo la veo muy bien No, no, no Y ahí son Hay ganas ¿En serio? Chicas, la canción Lejos de ti De Gerardo Morán Vean Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir A ver, chicas En la pantalla Si se dan cuenta Está el número Está ahí 09974 08116 Claro Igual se le puede hacer recuerdo Claro Estamos recordando Bueno, entonces Luis Me pone una musiquita Algo le parece Para bailar Porque si no A ver Se apaga Se apaga Lea, lea, lea Lea los comentarios En chat Ajá Caraboque, Caraboque Ok, listo Le cuento, Joanita Que me invitaron al estadio ¿Qué qué? Me invitaron al estadio ¿Quién? Una amiguita Ay, ya No me haga asustar No me haga asustar Cuidado Y no alcanzan Ni a llegar a tu casa Mira que la están viendo ¿Por qué? Que no me puede invitar A una amiguita No sé Me asusto Pues no Me invitaron Pero lamentablemente Era en el estadio de Barcelona Yo le dije No puedo ir O sea, su amiga Es barcelonista Sí, es barcelonista Ya, pues o sea Esas amigas guapas Que usted tiene Esas amigas integrantes Pero, Selena Pero hazlo por tu amiga No, le dije que no podía Porque es tu amiga Yo le dije No, lo que pasa Es que tengo que estar En la radio Y ella se me va Todo el día Le dije Y ella amiga Está bien Sí, pues sale ella mismo Y es el partido A las 7 Esa fue la excusa Pues Yo tengo que de aquí Correr Y ir a hacer mis cosas ¿Qué crees? Que yo de aquí Me voy a rascar la panza No, pues Ay Yo sé que usted trabaja Yo le he visto trabajando Ay Yo paso ocupadísima Yo soy soyla Yo hago de todo Sí Bueno, aquí yo tengo saluditos Para John Manuel Dice Qué bellas Gracias Gustavo Mauricio También A ver, aquí me pregunto ¿Cuál es la dirección De la mejor salsoteca de Guayaquil? Es en Panamá Y Tomás Martínez Cali salsoteca Ya saben Para rumbear Todos los fines de semana La mejor A ver José Antonio Freire Dice Muchos éxitos Hermosuras Un abrazo Gracias Gracias Dice Son perfectas Un beso para las dos Luis Andrés Gracias Mira cómo le agarra Este niño malcriado Este niño malcriado Malcriadísimo Fernando también dice Qué lindas A Guillermo Jaramillo También un fuerte abrazo Dice Son unas princesas Están preciosas Están bien chulas Bien regias Están genial Caramba Se emocionó Se emocionó En serio Bueno, muchísimas gracias Sigue mirando sus mensajitos Y ya saben Si me quieren seguir En las redes sociales En Facebook En Instagram Estoy como Joana Morán Y estaré recibiendo Sus mensajitos Para poder enviarles saludos Ya saben Listo, nos vemos Un pequeño corte Mi querida Joana Ya regresamos Con más Julio Castro El amor que siento yo por ti Es cada día más grande Por querer Sí El amor que siento yo por ti No puede compararse Ni con el mar Ni menos con el sol No puede compararse Por quererte así El amor que siento yo por ti Es cada día más grande Necesito, yo necesito amor Yo necesito tanto amor Y solamente tú me puedes dar Porque te quiero cada día más Necesito amor No me interesa nadie más que tú Si estoy viviendo solo es por ti Y solamente por tu amor Y solamente por tu amor Julio Castro Y tu orquesta Me pregunto si algún día serás Completamente mía Como te soñé Te pregunto cuánto tiempo más Te esperaré Te esperaré Mi vida Como me duele ver que tú no estás Aquí entre mis brazos Como te soñé Te pregunto si algún día serás Completamente mía Necesito amor Yo necesito tanto amor Y solamente tú me puedes dar Porque te quiero cada día más Necesito amor No me interesa nadie más que tú Si estoy viviendo solo es por ti Es solamente por tu amor Necesito amor Necesito amor Yo necesito tanto amor Y solamente tú me puedes dar Porque te quiero cada día más Necesito amor No me interesa nadie más que tú Si estoy viviendo solo es por ti Es solamente por tu amor No me interesa nadie más que tú Y este es el sabor de mi orquesta Póngale sabor Te necesito mi amor Música Música Me llamas, para decirme que te marchas Que ya no aguantas más, que ya estás harta De verle cada día, de compartir su cama En domingos de fútbol, metida en casa Dices que el amor, igual que llega a pasar El tuyo se marchó, por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y que has pintado la sonrisa de Carmen Y que has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, no es plena soy Y sales a la calle, buscando amor Y que has pintado la sonrisa de Carmen Y que has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, no es plena soy Y sales a la calle, buscando amor Me llamas, para decirme que te engaña Que ya de vuestro amor, no queda nada Que se buscó otro nido, que abandonó tu cama Que te faltan caricias, por las mañanas Dices que el amor, igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó, por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y que has pintado la sonrisa de Carmen Y que has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, no es plena soy Y sales a la calle, buscando amor Ay, querrito, sabroso ¡Vámonos! Roberto Cobos de Cancha Suavecito, mami Sol Latina Sol Latina La exclusividad en buena música Mi joven profesor de amor Mi joven profesor de amor Todo es especial, todo es especial Lo más extraño y natural Por tu cuerpo me dejó llevar hasta el final Y poco a poco sé algo más El gran lenguaje del amor Es más bello a la luz del sol Y en la profunda oscuridad Cuando el día empieza a nacer Huele a claridad Y quien iba a decirme a mí Tan segura como yo estaba Que temblase entre sus brazos Y me desarmarán Era yo quien le pedí amor Y era él el que me saciaba Con un beso me hacía suya Me resucitaba Me resucitaba El misterio sueño ¡Bravo! Y bueno Solerita Entonces hemos regresado con más de su programa Soy Latina Soy Latina Ahora sí, estamos como siempre Tenemos aquí invitados especiales Y aquí tenemos a nuestro amigo Preséntese Mucho gusto, un gusto estar aquí El gusto para nosotras Claro que sí Ahora sí, cuéntenos qué nos trae Producto natural por lo que veo, verdad Aloe Vera Gel Cuéntame de este producto Mira, un poquito acerca de la compañía Antes que nada No es algo nuevo en Ecuador En realidad nosotros ya tenemos aquí 25 años en Ecuador Y en el mercado internacional Ya tenemos 40 años Así que en total Mira, estamos en 138 países Así que es algo nuevo No, no lo es Es algo bueno Sí lo es ¿Y este producto de qué se trata? ¿Qué es? Mira, este es el producto estrella Bueno, este es el producto No, este es un panfleto Te compras Sí, perdón Entonces este de aquí Es lo que nosotros más vendemos Que es sábila pura Entonces el proceso de nuestra compañía De cómo nosotros manejamos las sábila Es muy diferente Como lo hacen otras compañías Entonces eso es lo que queríamos Hablar con todas las personas Mostrarles la diferencia, ¿no? Y por ejemplo, un favor Se la abro Mira Pero ahorita que está Cuéntenos, díganos Cuál es la diferencia Del producto que dice Que otras compañías La producen de otra manera Y cuál es la diferencia Del aloe vera gel Ya Por ejemplo, si me ayudas Por favor El primer ingrediente que hay Acá ¿Cuál es? El primer ingrediente Tan chiquito acá Aloe vera gel Exacto Aloe vera gel Aloe vera gel, ¿no? Si lo comparamos con otras compañías Ya El primer ingrediente que ustedes van a ver Es agua Entonces lo que la mayoría de otras compañías Les dan es Agua con sabor a sábila En cambio esta compañía O sea, la mezcla La mezcla Ya Entonces igual es un producto bueno La sábila es buena Pero Pero no es pura Exacto Entonces nuestro programa Nuestro programa Perdón, ya me estoy adueñando Tranquila, no se me ponga nervioso No se me ponga nervioso No es su producto El producto que estamos ofreciendo Es 100% sábila estabilizada Entonces el primer ingrediente es sábila Todo el proceso es a mano Entonces, aunque estamos en más de 138 países Todo es hecho a mano O sea, quitamos la parte de la maquinaria ¿Por qué? Porque la máquina daña Todos los cristales de la sábila Entonces ella no se vuelve tan útil Como el proceso que nosotros tenemos Que es patentado de la compañía ¿Y cuáles son las propiedades del aloe? Hay bastantísimas propiedades Tiene más de 200 nutrientes Vitaminas Es antioxidante Por ejemplo, muchas personas Hoy día no tenemos mucho tiempo para comer bien Entonces metemos cualquier comida que hay en el camino La comida chatarra, como dicen O sea, lo que encuentres por ahí en la calle Te lo comes O sea, que como ahorita ando sin almorzar Yo me puedo tomar un poquito de aloe Exacto Entonces esto de aquí te va a ayudar a limpiar todo eso Entonces ten en mente que desde la boca Hay 15 metros de sistema digestivo que uno tiene que cuidar ¿Y eso cómo lo tomas? ¿Así como en vaso, cucharada? ¿Cómo? Bueno, esto depende de si es para un tratamiento Es diferente a que si es solo para mantenerte sana Entonces, si es para un tratamiento Nosotros también asesoramos a las personas Si tienen gastritis, úlceras Si les duele el colon, la próstata Nosotros ayudamos a esas personas A tener un tratamiento que les ayude a aliviarse del dolor O sea, es para todo Porque me estás mencionando varias dolencias Varias enfermedades Y que en realidad ¿Quién no padece de una gastritis? ¿Quién no padece tal vez del colon y cosas así? Exacto Entonces, me parece maravilloso el producto, ¿no? Entonces, eso son todas Bueno, algunas de las ventajas del producto Ahora, nosotros tenemos más de 200 productos en Ecuador Entonces, el principal es la sábila Pero en todos nuestros demás productos El principal ingrediente también es la sábila Solo que está diseñada para diferentes cosas Por ejemplo, el cuidado facial para las mujeres No muchas personas se dan O no muchas damas Se dan suficiente tiempo para cuidarse de la cara Por ejemplo, maquillarse Yo he visto que es todo un proceso, ¿no? Entonces, todo eso Claro, y eso también con el tiempo Lastima también de alguna manera el cutis Exacto Entonces, nosotros tenemos esos productos esenciales Para todas aquellas mujeres Que se quieran cuidar la cara y lucir bellas Reyes O sea, tienen 200 Más de 200 productos Más de 200 productos Pero este es el estrella Este es el que más vendemos Ajá Y ahora, otra cosa que queremos decir a las personas Es invitarles también al negocio, ¿no? El negocio es espectacular Nosotros tenemos ya algunos años en esto Consumiendo y distribuyendo los productos Entonces, lo que estamos invitando O sea, es una fuente de trabajo en realidad Correcto A ver, invite a toda esa linda gente Que tal vez puede ser Y que dicen Y que dicen Por ahí no, que no encuentro trabajo Que salgo día a día a buscar Dejar un currículo Y no, señores No es así Si hay trabajo Y aquí tienen una fuente de dinero Que se le están perdiendo Y aquí el indicado en decírselos es ¿Me recuerdo su nombre? Estefano Estefano Es medio mezquino usted creo Ajá Bueno, aquí el indicado en decirles Estefano, ya saben si hay trabajo Diga cómo Sí ¿Qué deben hacer ellos? Ahora, esto de aquí ¿Quién no necesita unos 100 dólares, 200 dólares o 300 adicional, no? Entonces, nosotros con nuestro plan de marketing Podemos ayudar a que la persona consiga ese poco dinero o mucho dinero Cuanto necesite adicional al mes Por eso decimos, ¿no? Contáctenos y nosotros podemos ayudarles ¿A qué números? Al celular Nos pueden contactar al 099 47 22 895 o al 098 720 90 46 Repítalo, repítalo por si ahí alguien recién se levantó a coger pluma y papel Repita el número para que se puedan comunicar con ustedes y poder tener una fuente de ingreso también que es muy bueno Exacto Exacto, a ver, el primer número es el 099 47 22 895 ¿Y en las redes sociales? ¿Cómo hacerlo? En las redes sociales nos pueden seguir en Instagram como Aloe Vera S En Twitter también tenemos Aloe Vera S y en Facebook Aloe Vera S Súper fácil el nombre Aloe Vera Ecuador Aloe Vera Ecuador Aloe Vera Ecuador De estimular la formación de colágeno Exacto Exacto Entonces muchas personas tienen un conocimiento básico de lo que hace la Aloe Vera Pero en realidad puede ayudar para bastantísimas cosas O sea, que si yo estoy por ahí, friendo alguna cosita en la cocina y típico Porque quién no le ha salpicado un aceite que uno ve estrella Entonces, en el momento ahí está, tenemos que tener el Aloe Vera en la mano O si te vas a la playa y te quedas dormido en el sol Te puedes poner un poco de Aloe Vera para curarte esa herida, esa quemadura O sea, para eso también cosas leves, ¿no? Exacto Y también para tratamientos, como hablamos Nosotros tenemos, estamos ayudando a personas con gastritis, con el colon irritado, con la próstata Que nos llaman, apenas empiezan el tratamiento unos 3 o 4 días después A decir que se sienten sumamente mejor Reparación del cabello, ves, Selenita Para decir adiós a las extensiones Reparaciones Díganos, ¿cómo es esto? Reparación del cabello Díganos que ahorita mismo nos quedamos con unos 4 galones cada una Díganos, ¿cómo es esto? El producto, una vez más, ayuda a limpiar todo el organismo Entonces, una vez que tu organismo está funcionando bien, todo tu cuerpo se va a ver bien O sea, poco a poco va estimulando el crecimiento del cabello Exacto Entonces, tenemos un tratamiento también para los que tienen calvicie O que desean que su cabello sea más fuerte Yo lo necesito Fortalece el tallo del pelo, provee hidratación, acondiciona y deja su pelo suave y luminoso Exacto, shampoo, rince, para quitarse el maquillaje Para la visión mismo Para que ya la glaucoma, gente que sufra de eso Y no le siga creciendo Sino que pare eso de ahí A ver, yo creo que estoy medio confundida No sé si me saca a mí de mi ignorancia Y que me imagino que también aquí la gente que está en su casa, en sus trabajos Me imagino que han de tener por ahí la misma duda El producto este, aloe vera gel, es el que produce también O sea, yo le dije del cabello Usted me mencionó tratamientos capilares como shampoo o acondicionador O sea, es aparte No es que el producto aloe vera Ayude con la estimulación del cabello Sí lo hace Porque una vez más, el producto o el ingrediente base de todo lo nuestro Pero tomándolo, o sea, no es que yo lo puedo coger Y me lo puedo, qué sé yo, echar el cabello como tratamiento capilar Más o menos así Pudiera serlo, pero para eso tenemos el shampoo Que el primer ingrediente también es la sábila Entonces ese genera ese jabón que tú necesitas para limpiarlo Claro, como dice la sábila, de hecho yo he cogido la sábila en mi casa La he raspado un poquito Y por ahí me he hecho tratamiento capilar de sabilita Facial también Claro, entonces a eso es lo que yo pensaba Bueno, no, tenemos el galoncito y nos ponemos un poquito Algo así como tratamiento ¿Se podría hacer algo así o no? Sí se puede hacer La sábila sí sirve para algunas cosas Entonces este de aquí, mira, una vez más Te lo empiezas a tomar, te ayuda a todo tu organismo regularlo Entonces todo lo que es tu cabello Otra vez empieza a funcionar bien A estar fuerte y te vas a ver bien dentro de poco Bueno, para ya no seguirlo molestando A usted le parece si, ahorita si llama a su amigo Para que tal vez nos explique alguna cosita adicional Que usted no nos está diciendo, le parece Ahora sí Solo queremos recordarles las redes sociales Que son... No, o sí No hay algo que usted quiera contar Si usted quiere... Quiere mandar saludos Un saludo especial Un saludo, venga, venga, venga Para acabar Siga nomás Venga, venga No se pongan nerviosos Aquí entramos, aquí entramos Venga, que si entramos Venga, venga Venga, venga Bueno, a ver, ya, paremos Ya, está bien Ya, nos paramos Sí, ya, mejor nos paramos Para no dejarlo solito a él ahí parado Oiga amigo, ve y yo también tengo, perdón Un momentito El producto Yo tengo aquí también otro producto Hábleme de esto usted ya, el desodorante ¿Qué tal? A ver Hábleme de esto Este desodorante de aquí No es antitranspirante ¿Cuál es el problema de los antitranspirantes? El problema del antitranspirante es que tapa todos los poros Y por eso ya las personas Ya cuando se ponen este antitranspirante Llegan a tener granos, llegan a tener nacidos Ese es el problema, ¿no? Cuando se tapan los poros Entonces, ¿qué es lo que hace este? Libera esos poros Y hace que las personas estén bien Su organismo funcione correctamente Es libre de alcohol También es libre de alcohol Entonces, es un producto sumamente bueno, natural Y también a base de sábila Lo que hemos estado hablando en todo el programa, ¿no? Oiga, entonces el beneficio es de que Lo que siempre escuchamos en la propaganda Es desodorante antitranspirante Lo de ustedes, el producto de ustedes, no No, no es antitranspirante O sea, abre los poros como para que el cuerpo Tenga una mayor desarrollo De la mejor manera Oiga, bueno, ahora sí amigo Diga, pero preséntese Primero diga su nombre Y ahí sí envíe todos los saludos que ustedes deseen Bueno, mi nombre es Raúl Rodríguez Somos socios aquí con Estefano Sobre la compañía Forever Living Y ahora queremos enviar Bueno, yo quiero enviar un saludo Para alguien muy especial Ya, dígale Realmente es una persona importante para mí Carol Yagual Así que si me está escuchando Envío mis saludos Carito Emocionado Aquí ya está el representante de Aloe Vera Que está emocionado Y nos dijo no, por favor Yo quiero mandar un saludo especial Es lo único que quiero Bueno, entonces y ya Y que no olviden de llamar también También estamos nosotros dando este regalito Que es la sábila Para el primero que contacte aquí a la red social de la radio Al 042 56 41 42 Y a ese número El Facebook, el título del Instagram Que mande con el hashtag Aloe Vera S Y nosotros le vamos a entregar esta sábila Perdón, completamente gratis Ok, bueno, entonces aquí queda el regalito en la radio Para que ustedes hagan sus llamadas O mencionen de la manera que él dice con el hashtag Aloe Vera, ¿verdad? Sí, Aloe Vera Y usted será el feliz ganador Así que ya saben Y un saludo yo, por favor Dígalo, claro Ya un saludo también para alguien muy especial Katrin Párraga Te quiero mucho Gracias por estar escuchando Bueno, qué bueno Están enamorados Qué lindo Y bueno, y cuando uno está enamorado Se nota la alegría Pues no, ustedes son unas personas Que sin duda desde que llegaron Con una sonrisa vinieron Con miedo Bueno, entonces Muchas gracias por estar en el programa No, no, gracias a ustedes Una llamadita Llamada Llamada, ahorita A ver, vamos a ver Si tenemos tiempo Se va a llegar el producto Bueno, vamos Hola, hola Buenas tardes Buenas tardes Sí, buenas tardes amigo ¿Cómo te llamas? Buenas tardes Me llamo Ricardo Ricardo ¿De dónde nos estás llamando? De Esmeralda Ve, Esmeralda Un beso, esa linda gente de Esmeralda Por favor La tierra del Del rico verde Pues no Del tapadito ¿Cómo está amigo? ¿Con quién nos está viendo? Gracias chicas Aquí conectado desde mi casa Desde su casa ¿Con quién está? ¿Con la familia O está solo? Sí, con mi familia Sintonizando Son latinas ¡Qué bueno! Un besito para todos ellos ¿Ah? Oiga amigo, pero esto está lejos Pues para poder entregarle el premio ¿O tiene alguien Un familiar aquí en Guayaquil Que lo pueda venir a retirar? Tengo que ganar el premio Por eso llamaba también ¿Tiene un familiar aquí en Guayaquil Para que lo pueda venir a retirar A las instalaciones? Sí, sí tengo Ah, ya ok Está bien mi amor Entonces envía un saludito Si quieres Y te quedas conectado Para pedirte los datos ¿Te parece? Ah, chica Un beso enorme para usted Que está muy guapa Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Y hoy quién gana? ¿Barcelona o Liga? Gana Barcelona El ídolo del Ecuador Ah, caramba Viva, aquí yo tengo un barcelonista Arriba Barcelona Bueno, entonces mi amor Chaito Gracias por estar conectados con nosotros ¿Ya? Instagram chicas Ya ok Te quedas en interno para los datos ¿Ya? Gracias Ya Bueno, entonces ahora sí Nos despedimos Ya es rápido Más rápido que inmediato Se llevaron el desodorante de... El desodorante de Forever De Aloe Vera De Aloe Vera Bueno, entonces ahorita sí Ya nos despedimos Gracias Nos vamos a un pequeño corte musical Y ya regresamos con más A la gente que pide el karaoke No se vaya Porque aquí vamos a estar todavía No se vayan Ya regresamos Nos vemos Mi niña Mujer Mi niña Te llevo En el corazón Otra vez Mi niña Mi niña Fresca sonrisa Me tiene loco Siempre te veo A escondidas Tus padres no Me han perdonado Que yo a ti Te esté amando Mi niña, mujer, mi niña, te llevo el corazón Mi niña, siempre mi niña, en el alma te llevaré Mi niña, mujer, 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 mi niña, mujer En el alma te llevaré Mi niña mujer, siempre te amaré Y aunque el mundo se ponga, junto a ti estaré Fresca sonrisa me tiene loco, siempre te veo a escondidas Tus padres no me han perdonado, que yo a ti te esté amando Mi niña, mujer, mi niña, te llevo en el corazón Mi niña, siempre mi niña, y el alma te llevaré Mi niña mujer, 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 mi niña mujer Y el alma te llevaré Angelito Con más sabor Eres tú la princesa que siempre soy Y aunque todo se ponga luchando, seguiré Por defender el amor que yo te juré Bueno y yo tengo un saludo muy especial para Jorge Cárdenas que dice que nos está viendo Un saludito más de Selenita, antes de despedirnos porque llegamos a la hora Ya nos vamos Se nos fue el tiempo volando Claro que sí Un beso enorme para Jorge Cárdenas Para Jorge Cárdenas también Para Dani, para Jofre Valentín, para Fabi González Uf, millón gente, muchísimas gracias por estar escribiendo y por estar pendientes de nosotras Ya saben, Selenita y Johanna Morán alegrando tarde a tarde sus días Y tienen que conectarse por la www.solatina.com Ahorita sí, Luisito, mándale antes de que nos toque ir A pedido de todos ustedes, vamos otra vez, un karaoke, una musiquita para todos ustedes Con mucho cariño Ya que se nos fue el tiempo Una musiquita de Américo, dice que levante la mano ¿Quién no ha sufrido por amor? A ver, ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no lloró? ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como me Y te olvidas ¿A quién No le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién No aprendió A llorar? A ver A ver ¿A quién no le ha pasado? Que levante la mano ¿Quién no lloró? Un adiós Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró? Un adiós Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? ¡Ay, qué rico! Aunque no se fue la pista ¿Qué pasó, Luisito? No importa, no importa Aquí seguimos cantando Yo espero, a ver Ahí ¿Qué pasó? Algo sucedió No puede ser, Luis Que en este momento sucedan esas cosas No importa, pero bueno Envío un saludo a Alexita Flores ¿A quién? Alexita Flores Alexita Flores Un beso de Joana Morán y Selena Alexita Bueno Entonces, a ver Un saludito también Para Mi amiguita también A Gaby Que nos está viendo Seguro ¿Quién más? Un saludito más que esté Luis López Ay, Luis López también, mi amor Un beso Gracias por estar con nosotros Sintonizados Desde Ibarra Desde Ibarra La gente de Ibarra Miren Qué bien Buena escogida Bastante Le cuento que ayer me escribieron De ¿Cómo es? De Miami Le cuento ¿Serio? Me dijeron Joana, por favor Pero ya leí el mensaje Súper tarde Entonces, me di una pena Porque no pude enviarle el saludo Pero ahorita sí Leonelito Ayer Ah, Leonel Ayer Claro que sí Al queridísimo Amado esposo de mi amiga Muchísimas gracias Por estar conectado Ahora sí ¿Estamos listos? Patricio Tenesela Patricio Tenesela Y bueno Y ya saben ¿Quién gana hoy? Barcelona Eso Bueno, a los MLC También les deseamos Mucha suerte, ¿no? Ahora sí Estamos completos Américo Que no falle, por favor Esta vez El karaoke ¿Quién no lloró? ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé Y te olvidas ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor Y por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver A ver ¿Quién no le ha pasado? ¿Quién no le ha pasado? Que levante la mano ¿Quién no le ha pasado? ¿Quién no lloró? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no le ha pasado? ¿Quién no le ha pasado? ¿Quién no le ha pasado? Que levante la mano, quien nos sufrió por amor Que levante la mano, quien nos lloró un adiós Que levante la mano, quien nos sufrió por amor Y como dije, quien nos sufrió por amor, a ver quién La vueltita, la vueltita A Waltercito Chafla, desde España Y Olé Un besito enorme Y Olé Que levante la mano, quien nos lloró un adiós Que levante la mano, quien nos sufrió por amor Que levante la mano, quien nos lloró un adiós Que levante la mano, quien nos sufrió por amor Eso, ay, qué rica cumbia Bueno, ahora sí, nos despedimos Muchísimas gracias a todos quienes estuvieron conectados con nosotros Mañana los esperamos Ya saben, de 3 a 4 de la tarde Aquí estaremos para todos ustedes Se despide con ustedes, Joana Morán Y Selena Mesa ¡Chao! 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 Y el Abusador Y el Abusador Y el Abusador Y el Rocko Loco Y el Abusador No esquives mi cotorra, que esto no es un ring Yo sé que es sabroso lo que tiene abajo el jean Yo te me arredillo para que tú me de un chin Yo echo de paja y creo que aleguín Sé que estás por repartir, a nadie te engaña Te voy a enredar mi rey, como el hombre araña Paga la cabaña que yo pago la champaña Déjame probar un chichín, no seas tacaña Decídete, tú al caso de tu rechazo Tú luego que me dé, un beso y un abrazo ¿Qué tengo que hacer para que un amor los lazo? Después tú vas a venir, atrás de tus pedazos Chicha, chiquicha, a, 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 chicha 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 Te voy a dar bien duro, contigo yo no me aburro Quiero oír de ti más y un susurro Dale que esta noche contigo yo no me aburro Quiero tenerte en mi cuarto y me ocurro Un chin, eso es lo que yo te pido Dile a tu novio que hoy yo te cuido Dile que los anormales en esto han salido A pedirte un chin al oído No te me emociones que solo son peticiones Yo sé que en tu cuerpo hay muchas bendiciones Yo no hablo sino con acciones Si quieres nos vamos a capela O también con protección Un chin, eso es lo que yo te pido Un chin, eso es lo que yo te pido Un chin, eso es lo que yo te pido Dile a tu novio que hoy yo te cuido Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Se fueron las mujeres porque por allá anda Pepe Bebe, bebe, por ahí viene Pepe Mira como corren cada vez que ven a Pepe Bebe, bebe, por ahí viene Pepe Bebe, 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 bebe Por ahí viene Pepe Bebe, 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 bebe Por ahí viene Pepe Loco dame basta que yo soy un tiguerón Un camu, un bombón Una conejita delante de un ratón Dos piernón, que esas son Veo, 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 veo Veo, si me lo dices no te creo Veo que en tu cuerpo te rodean cinco deos Morfeo, mamá de Dios, ¿quién es este mi fideo? ¿Por qué se le embalan? Por grande o por fe La vecina se embala, la prima se embala La amiga se embala, la nieta se embala La chica se embala, la niña se embala ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo se embala Se fueron las mujeres porque por allá anda Pepe Bebe, bebe, por ahí viene Pepe Mira como corren cada vez que ven a Pepe Bebe, bebe, por ahí viene Pepe Bebe, 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 bebe Ramiriel Disparando Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida